A los que no me conocen, pues me presento, me llamo el Friente Caballero e invito a Laura Pausili. Estuve también en La Voz Kids y también en Dios en Nueva Generación. Yo soy Diosano y tu pasas perfectas, así que vamos a ir contentando por el show también. Así que los invito a todos los grupos a nombrarse, ya que se vienen muchísimas sorpresas para cada uno de ustedes. Así que quiero iniciar con este segundo tema, que ya sé que la conocen. Así que este tema es muy conocido y ha sido titulado como Amores Extraños. Así que espero que les guste. Quiero que todos los pueblos nos acompañen con las nuevas actividades. ¡Suscríbete! Ya saben, ¿cómo dice? Amores tan extraños que te hacen cívica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas, son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Me interrumpa y dupla, te deja ver si se acaba o va a ver. Si tú no te ayudaré a morir, cuando estamos no veraré, aquí estamos que yo repitiría, como mis penas en la noche mías. Son amores tan extraños que vienen y serán que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad. Son amores tan extraños que vienen y serán que en tu corazón sobrevivirán. Son amores tan extraños que vienen y serán que en tu corazón sobrevivirán. Son amores tan extraños que vienen y serán que en tu corazón sobrevivirán. Están lesotras tan extraños que viene y serán que en tu corazón sobrevivirán. Son amores tan extraños que vienen y serán que en tu corazón sobrevivirán. ¡Oh, oh, oh, oh!